Yo les digo oído al tambor porque la situación de la luz en nuestro país sigue y sigue. Tenía rato que no les compartía noticias de este tipo, pero es que hay que notar cómo está fallando y como que el régimen más y más le siga apostando a que siga fallando. Porque es que esa es la situación que le apuesta a la falla. Para que la gente no esté comunicada. Porque es más fácil tenerlos con las televisoras de ellos que como yo les explicaba, un chavista que decía que solo veía las televisoras de ellos y por eso estaba así. Pero cuando vio la realidad de cómo está el país, cuando empezó a ver noticias reales, se dio cuenta del error en el que estaba. Por eso les digo, para el régimen es más fácil no invertir en el sistema eléctrico, no invertir en el sistema de aguas, en el gas, en la comunicación. Es más fácil para ellos hacer esto que invertir, teniendo el dinero no lo harían. La falta de inversión en el sistema eléctrico nacional sigue generando una preocupación entre los ciudadanos que diariamente ven como las fluctuaciones siguen haciéndole a la calidad de vida y a los electrodomésticos de nuestro país. Es más fácil tener a la gente distraída y pensando en cualquier otra cosa, menos en el mal trabajo que han hecho estos señores y en quererlo sacar. Esa es una de las tantas estrategias. Aparte de otra estrategia de dividir la oposición, que lo han hecho muy bien, por cierto, la estrategia de que la luz vaya y venga en nuestro país, la estrategia de regalarle a otros países millones de miles de millones de dólares para recibir favores, regalar empresas, como lo piensan hacer con monómeros. ¡Eso es estrategia! En las últimas semanas, ustedes saben que, bueno, ha estado bastante complicado. A eso se suman las fallas eléctricas. Y esto está haciendo que el país pues tenga más y más fallas, no solo en el área eléctrica, sino en el área de agua, en el Internet y en las demás. Actualmente, el CEN, el Sistema Eléctrico Nacional, solo cuenta con 14.900 megavatios del Guri, principal fuente que genera energía en el país. Mientras que las termoeléctricas de reserva siguen sin responder. O sea, no sirven. Pero ya va, es culpa de la sanción y del bloque. No, es culpa del que saque, saque, saque y un estado de saqueo que hay totalmente en el país. Sufrimos ese déficit de 2.000 megavatios y se extiende en todas las regiones del país, comentó Lara Raúl Asparren, miembro del grupo activo por la luz. Pero es que esto es una estrategia simple del régimen. Es más fácil mantenerlos en silencio y a oscuras que a todos activos y pendientes de lo que está pasando y las noticias y de todo. Y por eso yo te lo digo. Si tú en este momento necesitas un consejo para hoy, te lo voy a dar. Acostúmbrate a ganar, acostúmbrate a ganar, pero en silencio. Y que el mundo piense que vas perdiendo. En pocas palabras, no alardees de tus logros. No alardees de lo que has hecho. No alardees de lo que tienes. Ve piano, piano. Que el mundo crea que no están las cosas así muy bien. Pero tú eres más que vencedor, triunfadora, capaces de hacer lo imposible posible. Y eso comienza en nuestras mentes. Por eso ese valioso consejo que te estoy dando a esta hora es sólo para ti. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender. Un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.